Salmo capítulo 26, versículos 1 al 12. Juzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, confiado de asimismo en Jehová, no vacilaré. Pruébame, oh Jehová, y sondeame, examina mis riñones y mi corazón. Porque tu misericordia está delante de mis ojos, y en tu verdad ando. No me he sentado con hombres de falsedad, ni entré con los que andan encubiertamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Para exclamar con voz de acción de gracias, y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar del tabernáculo de tu gloria. No juntes con los pecadores mi alma, ni con los hombres de sangre mi vida. En cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Yo empero andaré en mi integridad, redímeme, y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a con acento Jehová. Salmo capítulo 26, versículos 1 al 12.